Amigas, amigos, pues siempre, siempre hay que tener optimismo, hay que tener alegría, hay que reír, reír y reír. Hay una frase que dice, siempre, pero siempre hay flores para el que desea verlas. Y esa frase, amigas, amigos, se hace una realidad cuando nuestro intelecto, cuando nuestro corazón, cuando nuestra alma está contenta, está feliz, tiene optimismo. Y de nosotros mismos depende, amigas, amigos, si deseamos ver flores, o deseamos ver tristeza, o deseamos ver soledad. Por eso, amigas, amigos, todo aquel que quiere, siempre hay que ver flores cuando deseemos verlas. Reflexiones, para vivir y ser mejor cada día.